...preocupación y repudio desde AMSAFE provincial ante el recrudecimiento en los últimos días de situaciones de violencia en cada vez más comunidades y escuelas santafesinas. Nos preocupa porque está claro que la escuela es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Si uno analiza qué está pasando en las instituciones educativas, nos encontramos de que diariamente más padres, madres están pidiendo que sus hijos puedan ingresar al comedor escolar, a la copa de leche, lo que está reflejando, lo que estamos viendo, una crisis económica que intudablemente repercute en la escuela. Pero había límites, ¿no? Y creo que uno de los límites era el tema de la violencia. Que la violencia no ingresaba a los establecimientos educativos de la manera que está ingresando, ¿no? Con amenazas, con robos, con asaltos, con balaceras. Entonces, nosotros lo que nos preocupa muchísimo es la falta de seguridad. Nos preocupa mucho que se pone en juego la vida de las personas, la seguridad, por supuesto. Pero también se ponen en juego los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque, ¿qué está originando esto? Está originando que muchas escuelas, por ejemplo, en el sur de la provincia, que empiezan a suspender las clases. También, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo los padres, las madres, nuestros alumnos, ¿qué nos dicen a los maestros, a los profesores? Que tienen temor de que sus hijos vayan a la escuela, entonces nos lo manda. En consecuencia, acá lo que se está poniendo en juego es la vida, la salud, la seguridad, pero también los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Se puede poner un patrullero en cada escuela? No, nosotros queremos que la solución tiene que ser una solución integral. Mire, hace casi un mes nos reunimos con el ministro de Seguridad de la provincia. Lo primero que estamos esperando es que haya una devolución sobre un plan que han llevado adelante, básicamente en el sur de la provincia de Santa Fe. Nosotros en esa reunión planteamos lo que yo le voy a plantear ahora, de que la mirada tiene que ser integral. ¿Qué es necesario? Que haya más patrullaje, sí, por supuesto. Que haya más policía, que haya más gendarmes, eso está claro. Ahora, ¿eso es la solución? No. La solución es una serie de políticas integrales que vayan garantizando derechos a los ciudadanos y entre ellos los derechos, el derecho a la seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay responsabilidades. Hay responsabilidades del gobierno nacional, del gobierno provincial, del gobierno municipal, pero nosotros entendemos que tiene que haber toda la clase política, tiene que llegar a acuerdos básicos para que esto, empezar a buscar una solución que garantice la salud, que garantice la seguridad, que garantice los procesos de aprendizaje. Seguramente es un proceso que lleva su tiempo. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Bueno, hay que buscar medidas urgentes. Porque acá tiene que haber señales que impliquen volver a la normalidad en los establecimientos educativos.